Pero donde puede haber variantes si tenemos hemorragias, infecciones, fiebre o dolor? Tiene la capital, aumenta o varía con la edad, con el ejercicio físico y las emociones. La presión arterial, acá solo para que observe los estipomanómetros, es para mediano, grande y mínimo. Esto generalmente para personas obesas, pero el que mas usamos es el de medio. Los niños casi, ustedes van a dar cuenta en la gráfica de tomar una hemorragia por una patología precisa. Los aires de mercurio y los aniroides, esos son los que ustedes tienen que adquirir, que mantienen mercurio y que tienen que tener para la práctica. Deben de colocar, acá se nota, a dos centímetros de la frisura del dolor mismo. A dos centímetros de la frisura del dolor, y el reloj que dice que también se pone acá, se debe colocar a la altura del corazón. Y nunca tomar la presión si el paciente no está descansando por lo menos diez minutos. Si comió, si corrió, si está asustado, se sube. Por eso los digitales a veces no los usan mucho porque tienen variantes. Y de repente está caminando y se sube la presión de una vez que se hagan. Esos son los más firmes. Debemos de tomar idealmente en ambos brazos y puede haber hasta una diferencia en ciclo sensible, que tiene más de diez milímetros de mercurio o de una sustitución. También puede haber sustitución motostática, aquellos que se levantan rápido y que sienten desmanizarse porque ha habido una baja de presión. Y se puede tomar la presión. A ver que hay pacientes diabéticos que están amputados. ¿Dónde le toman la presión? Realmente no son los rasgos. Yo he visto amputados de las dos piernas. Pero también se puede tomar en cualquier sitio que se toma la presión. El paciente no debe ser aprehensivo. El paciente obeso necesita un rasalete adecuado. La presión no es audible cuando el paciente está en shock o tiene una colocación errónea del estetoscopio. A veces la palma está adentro y la palma baja. Ya lo vamos a ver. Ya me lo han hecho varias veces en el transitorio. Entonces tienen que practicar para que no les suceda eso. Suban, pero no apreten tanto el tornillo que cuando quieran bajar ya no pueden. Cuando quieran bajar ya no tienen que bajar no bajar.